Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El telescopio espacial James Webb ha capturado lo que se conoce como una estrella Wolf-Ryatt. Esa es una breve fase que se produce justo antes de convertirse en supernova. Debido al poco tiempo que una estrella está en esta fase, es una de esas observaciones astronómicas realmente muy raras. Según la Agencia Espacial Europea, porque hace horas que la han publicado en un tuit, esta captura de una estrella Wolf-Ryatt fue una de las primeras observaciones realizadas por el Webb, aunque las fotos recién se difunden hoy. La foto es específicamente de una estrella conocida como WR-124. Según la ESA, llama detalles sin precedentes del objeto celeste que se encuentra a 15.000 años luz de la Tierra y está en la constelación de Sagitario. Las estrellas masivas corren a través de sus ciclos de vida y no todas pasan por una fase de Wolf-Ryatt, que es un breve periodo, antes de convertirse en supernova. Lo que hace que las observaciones detalladas del Webb sean valiosas para los astrónomos. Las estrellas Wolf-Ryatt están en proceso de desprenderse de sus capas exteriores, lo que da como resultado sus característicos halos de gas y polvo. La estrella WR-124, para que se den una idea, tiene 30 veces la masa del Sol y ha arrojado material por una cantidad de 10 soles hasta ahora. A medida que el gas expulsado se aleja de la estrella y se enfría, se forma polvo cósmico y brilla en esa luz infrarroja que es detectable por el Webb. La ESA ha compartido dos imágenes de la estrella Wolf-Ryatt. Una muestra solo la imagen del infrarrojo media, capturada por la cámara MIRI del Webb, mientras que la otra muestra una imagen del infrarrojo cercano, capturada por la NIRCAM y combinada con la MIRI en una foto compuesta, como hemos podido ver también. Las estrellas y galaxias de fondo en la imagen brindan una sensación de escala de todo el gas, todo el polvo que hay allí, los colores que se ven en la foto. El polvo está siendo expulsado sobre un área de 10 años luz de diámetro y hablando del polvo, la ESA explica que es muy importante para la forma en que funciona el universo, desde cómo se formaron las estrellas hasta cómo se juntan para formar los planetas. Obviamente que el proceso de acreción que da lugar a los planetas, asteroides, cometas, etc., todo eso se forma a través de la agregación de polvo primero. El origen del polvo cósmico que puede sobrevivir a una explosión de supernova y contribuir al presupuesto, vamos a decir así, de polvo general del universo es de gran interés para los astrónomos. Y a pesar de las muchas funciones esenciales que desempeña el polvo, todavía hay más en el universo del que pueden explicar las actuales teorías de formación de polvo según los astrónomos. El universo es como que está operando con un superávit de presupuesto de polvo cósmico. Como muestra de lo avanzada que es la capacidad de generación de imágenes del web, la ESA también subió una foto del mismo objeto WR-124 capturada por el telescopio espacial Hubble en 2015. Uno puede ver realmente las diferencias y si uno va a la página de la ESA hay como una herramienta deslizante, arrastrable, que muestra la diferencia entre lo que los dos observatorios pueden capturar. Por supuesto que las imágenes de resolución completa de Wolf-Riot WR-124 se pueden descargar en el sitio web de la ESA y como es habitual yo les dejo el link en la descripción del video. Una nueva imagen entonces que se da a conocer del web, aunque tiene sus meses, de todas maneras siempre verlas es realmente fascinante, impactante. Gracias y hasta mañana. Gracias por ver el video.